Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más de nuestra peregrinación virtual. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta la parroquia de San Pascual Bailón, en Vítina. Es un pueblecito que está a medio camino entre Međugorje y Tijalina. Y aquí es donde reside Fray Petar Ljubicic. Y hemos venido a entrevistarle porque él fue el sacerdote que eligió Mirjana para revelar los secretos a la humanidad. Cuando la Virgen María le reveló los secretos, eligió a Mirjana para que revelara los secretos a un sacerdote, el que ella quisiera. Y este sacerdote es Fray Petar. Entonces vamos a hacerle unas preguntas. Mi marido y yo sí va a traducirnos al croata porque solo habla croata y yo solo hablo español. Entonces él va a traducirnos y vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que yo quería hacerle al padre es porque cuando la Virgen María le dijo a Mirjana que eligiera el sacerdote que ella quisiera, Mirjana libremente eligió a Fray Petar. Y la Virgen María le dijo que Fray Petar en su vida revelaría los secretos a la humanidad. Y entonces la primera pregunta evidente que tenemos que hacerle a Fray Petar, porque a los hombres sí se les puede preguntar, es Fray Petar, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 74 años, nací en el año 1946. Estupendo, muchas gracias. Queríamos preguntarle también un poco por su historia, paralela a la historia de Međugorje. Es decir, ¿cómo empezó usted en Međugorje como sacerdote? ¿Qué le une a usted a Međugorje? Y un poco relacionándolo con el porqué de Mirjana elegirle a usted como el que revelaría los secretos un día a la humanidad. Es decir, su historia de Mirjana, su historia de Međugorje, quiero agradecer con todo mi corazón a todos aquellos que van a escuchar y van a hablar de todo esto. Estos días vamos a cumplir 39 años que se cumplen aquí de las apariciones aquí. Estos son días de nuestra conversión y de la oración. Estos son los días de nuestra limpieza espiritual y nuestra decisión de ir con Dios. ¿La Virgen ha venido aquí como reina de la paz a Međugorje? No necesitamos nada como simplemente la paz. La paz es lo que es completo de la alegría y la felicidad de la vida. Y es completo de ese amor. Y eso es lo que nosotros buscamos. Quien tiene la paz puede hacer feliz a los demás. La Virgen dice que Jesús es nuestra verdadera paz. Desde los principios yo estoy siguiendo a Međugorje. Y solo en algunos primeros días he podido estar. Y después durante años venía a confesar. Y esto es lo que más me ha unido con Međugorje, más me ha conectado con Međugorje. Y después ha pasado en Međugorje durante diez años y medio. Y yo allí he vivido como Dios está actuando en Međugorje. He vivido como muchos han dicho que yo estoy en Međugorje en el mejor momento, en el mejor lugar y en el mejor momento. Tantas conversiones, tantas curaciones milagrosas son verdaderamente la razón y son hechos que Dios está allí actuando. Vemos que el mundo hoy en día está en una gran crisis. Y la Virgen ve nuestra insatisfacción y por esto he venido aquí. Y ella nos quiere ayudar. Por esto nos llama Hijos míos convertidos. Y ella está repitiendo las palabras de Jesús. De las primeras palabras de Jesús. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa dejar en primer lugar a Dios en tu vida. Volver a la gloria de Dios. Y en todo buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le conozcamos y que le amamos. Y que vivimos con Él. Y que algún día seamos eternamente felices con Él. Por esto la Virgen dice creed y rezad, orad por ello. Creed firme. Y para que podáis crecer en esta fe. Y que orad con el corazón. Orad con el amor. Orad con el amor. Orar abandonándose. Orad también humilde. Y con un corazón puro. Y allí es donde Dios escucha vuestras oraciones. Y por esto para mí Medjugorje es un lugar de gracia. Y millones de los peregrinos han confirmado. Y por eso tenemos que estar agradecidos a Dios por estos 39 años. A Mirjana yo no le conocía antes de Medjugorje. Y muchos se preguntan por qué justo a mí me he elegido. Igual ella es la que sabe respuesta mejor a esto. Lo que yo sé es que yo solía ayudar a los más necesitados y ella quizás he visto este mi corazón abierto con ganas de ayudar. Qué bueno padre, qué bueno. Muchas gracias. Me ha contestado a dos preguntas en uno. Así que maravilloso. Pues la última pregunta que tenía para usted es. Yo sé que no puede contestarnos porque quería preguntarle sobre los 10 secretos. Que estoy convencida que los que nos están escuchando ahora mismo están deseando saber algo de los 10 secretos. ¿Verdad? Mi pregunta es ¿qué nos puede contar? Si nos puede contar algo y que nos cuente alguna cosita. Los secretos son secretos. ¿Esto dice la misma palabra? Lo que podemos decir es siguiente. Son los actos que van a pasar en un tiempo que está frente a nosotros. Pero no sabemos cuándo. Porque son secretos. Los primeros dos secretos son para Medjugorje. Y van a pasar en Medjugorje. Y son la advertencia allí en Medjugorje. Y cuando pasan estos dos secretos, todos se van a dar cuenta que Virgen ha estado allí. Esto va a ser más bien para aquellos que no han creído y que no estaban seguros que Virgen estaba allí verdaderamente. Y tercer secreto es el secreto de una señal en el Monte de las Apariciones. Y esto va a ser una gran alegría para todos aquellos que han creído. Y un llamado a los demás para la conversión. Y para que puedan recibir la Virgen como su madre. Yo digo que esto es una señal, señal de nuestra alegría. Y cuando rezamos en el Monte de las Apariciones, allí sentimos una gran alegría, una gran cercanía del cielo. Cuando vemos la señal con nuestros ojos, cuando Virgen los deja, ¿puede ser que esto sea una señal del amor? Tenemos que agradecer a Dios Padre porque ha enviado a Jesucristo. Y tenemos que agradecer a Jesucristo porque nos ha enviado a su madre. Y agradecer a la Virgen María que se está apareciendo en Medjugorje 14.220 días. En verdad, tenemos que estar agradecidos en esta gracia. Y que aprovechamos este tiempo y que nos convertimos. Que empezamos a rezar. Y que cada día decidimos por el Cristo. Él es nuestro único camino y única verdad. Y la verdadera vida. La vida que buscamos. Y si lo hagamos, nosotros vamos a ser muy felices. Vamos a ser benditos. Estupendo. Muchísimas gracias Padre. Pues hasta aquí la entrevista con Fray Petar. Ahora os invitamos a que nos acompañéis de nuevo a Medjugorje. Porque vamos a visitar el castillo de Patrick y Nancy. Que tienen un mensaje muy especial para vosotros. Como sabéis, en este mismo canal tenéis entre todos los vídeos el testimonio de Patrick y Nancy traducido al español. Así que en vez de darnos su testimonio otra vez, nos van a dar un mensaje de amor, de alegría y de esperanza en su casa. Y van a enseñarnos un poco su castillo. Así que os invitamos a que os unáis a nosotros y participéis también del siguiente vídeo. Un abrazo enorme, un beso desde Medjugorje y que Dios os bendiga.